Muchas gracias a ustedes por dar a conocer la buena noticia que traemos para todos, ¿verdad? Y principalmente para el hospital regional que hemos tomado en nuestra campaña Regal de una sonrisa que se hace año con año, es una tradición ya entregar juguetes, pero este año quisimos hacer la excepción y destinar la ayuda que solicitamos a nuestros televidentes, a todos los hondureños a través de nuestros canales 3 y 7, Telesistema del Noticiero Hoy Mismo, destinar esta ayuda a los hospitales que más lo necesitan y tomamos como base el hospital de Lloro, Choluteca, Ocotepeque y Santa Rosa de Copán. Así que la ayuda está en estos momentos que ustedes están viendo y que han hecho las imágenes correspondientes, pues es la ayuda que hemos traído, la que hemos recibido de todas las personas que han colaborado con la campaña y estamos haciendo la realidad, haciendo esta entrega. Aquí en el hospital hemos traído, bueno, muchas cosas, pañales, cunas, frazadas, sábanas, ropa para bebé, hisopos, algodón, cosas muy básicas, guantes que sabemos que necesitan nebulizadores en estas salas y todo eso fue gracias a nuestros televidentes, así que muchas gracias por las donaciones y aquí estamos entregándola en el hospital, estamos con las autoridades, aquí también con enfermeras, personal, todos que nos han colaborado también y conocimos la historia de este hospital anteriormente y sabemos de las necesidades, las limitaciones que hay en presupuesto y por eso decidimos unirnos a esta campaña, bueno, y traer todo lo que están viendo en este momento. Licenciada Gloria, la verdad es que ha visto la necesidad y sobre todo esto es una gran proyección, sobre todo porque hay niños de escasos recursos económicos a través de sus padres. ¿De qué manera se puede apoyar más a este hospital departamental? Pues yo creo que es una responsabilidad de todo, ¿verdad? Sobre todo los que vivimos y vivimos en este departamento, sería bueno que la Cámara de Comercio, autoridades, empresas, el comercio en general pueda colaborar siempre con un granito, ¿verdad? Estar pendiente de las necesidades de los hospitales porque sabemos nuestro país está en crisis, sabemos de que es bien difícil acercarse quizá a todas estas regiones, el presupuesto no alcanza, lo sabemos y de cualquier manera creo que cualquiera de nosotros como ciudadanos y como si estamos aquí en Ocotepeque pues podemos hacer una contribución y dar algo de lo poco que tenemos, ¿verdad? Sabemos que el viaje es largo de la ciudad capital Tegucidel para San Marcos, ¿cuáles han sido las perspectivas hacia el occidente del país donde han estado en Santa Rosa y Copán, entre otros lugares y sobre todo aquí en San Marcos? Bueno, hemos visto de que sobre todo en los hospitales hay mucha necesidad, ¿verdad? Eso es lo más importante y también hemos visto de que la carretera está en muy mal estado y las autoridades pues tienen que conocerlo, recorrer esta zona y saber de que se necesita mucha más asistencia para todo este sector occidental del país. Con ese amor y fe espiritual, hoy se celebra en nuestro país Honduras el Día de la Virgen de Suyapa en el cual todos nosotros los hondureños con fe y con fervor espiritual celebramos este día. ¿Cuáles serían sus palabras especialmente para todos los que vivimos en esta zona occidental? Bueno, sí, hoy precisamente se hizo la alborada también de Televisentro para la Virgen de Suyapa y pues es un momento propicio para desear de que todos nos unamos y que sigamos luchando por un mejor país. ¡Gracias! Gracias.